Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante en Ingress que mucha gente estaba esperando aunque los que venís de Ingress 1.0 ya sabéis cómo funciona pero los que habéis conocido Ingress Prime recientemente tendréis que saber cómo se hace correctamente correctamente, hablemos hay dos tipos de ataque a los portales te los voy a enseñar pero antes te voy a dar un pequeño consejo que creo que deberías seguir si quieres ser más efectivo pero bueno, puedes hacer lo que tú quieras te recomiendo que hasta que no llegues a nivel 5 no ataques portales que si estando a nivel 4 te encuentras un portal con un resonador con dos resonadores lo intentes porque seguramente llegues al fin y consigas tu objetivo pero no es ese tu objetivo porque con nivel 4 conseguir reventar un portal de un nivel medio alto te va a costar la vida te vas a dejar el inventario y habrás perdido tu tiempo no es por otra cosa si tienes 200 bombas del 4 y tienes tiempo y tienes un portal que nadie recarga al final te lo cargas pero no suele ser tan habitual ha pasado muy pocas veces de hecho te recomiendo que cuando vayas a atacar un portal primero compruebes de que nivel es pincha sobre el portal y arriba a la izquierda verás un numerón grande que te dice además con su color correspondiente ya sabes que los resonadores las bombas y demás tienen unos colores que tienen que ver con el nivel que tienen pues en los portales es igual los portales sale un numerito arriba a la izquierda con el número del nivel del portal asociado al color de ese nivel por ejemplo de resonador ¿vale? por así decirlo coges un resonador del 1 entonces un portal de nivel 1 tendrá ese color un color amarillento un resonador del 2 tenderá un poco hacia el naranja el otro irá casi más al rojo bueno no nos enrollemos lo he dicho espérate a nivel 5 que será mucho más fácil atacar porque tendrás bombas más poderosas pero que hagas lo que quieras es mi consejo puedes hacerlo inténtalo tú mismo yo te voy a explicar las dos formas los dos métodos que hay para atacar portales el primero si no tiene defensa y el segundo si la tiene simplemente es eso si no tiene defensa no tienes complicación porque lo que tienes que hacer es ir a buscar los resonadores moverte por ellos en círculo hasta que los vayas tirando las antiguas guías recomendaban que te pusieras sobre el resonador de más potencia del portal ya sabes que como van con colores deberías de saber cuál es el más potente y tirar bombas sobre él pero también es mucho menos efectivo que si buscas los dos más fuertes y te pongas entre medio y empieces a tirar bombas es una forma de hacerlo vais a ver imágenes de cómo se tiran las bombas para que sepáis cómo se tiran pero lo habitual es que hagas esto y te vayas moviendo por el portal hasta que tires todos los resonadores ¿cómo se hace un ataque? pues bien cuando tienes tu perfil de agente le das al botón central al del menú y le das al menú de atacar además está escrito en el momento ese te saldrá tu inventario de bombas verás que estarán ordenadas de menor a mayor rango si eres nivel 4 o nivel 5 el mayor rango que puedas utilizar serán 4 o 5 de ahí para arriba aunque tuvieras no puedes utilizarlas ¿qué haces? pues lo habitual es que uses bombas como mínimo del 4 como mínimo porque yo normalmente uso siempre bombas altas pero bueno te darás cuenta que para atacar tienes que presionar el botón central que se ha iluminado o en el momento del ataque ves que hay un botoncito ahí encima lo dejas apretado y aparece un círculo que se va cerrando sobre ti sobre tu flecha ese círculo indica la potencia del ataque que vas a realizar cada vez que lances una bomba el círculo lejano a ti es una potencia menor cercano a ti una potencia mayor y cuando se cierra del todo se queda en el mínimo de potencia ¿entiendes? lo que tienes que hacer es soltar la bomba cuando esté muy cerca de ti sin que se llegue a cerrar ¿de acuerdo? así sería el ataque de cada vez que sueltas una bomba entonces solo tienes que ir a buscar resonadores del portal e ir rodando con él hasta que los vaya rompiendo todos también está la opción muy cómoda cuando ya tienes bombas altas ya eres un nivel 6 7 8 en un portal normal te puedes quedar en el centro y tirarlas porque se reparten uniformemente pero es mucho más efectivo si te vas hacia los resonadores y vas pillando entre dos siempre el camino entre dos tirando bombas porque afectas con mayor potencia a dos de ellos ¿vale? hasta ahí lo fácil lo siguiente es el ataque de portal que tiene defensa ¿qué pasa cuando un portal tiene defensa? pues nada tú entras pinchas sobre él y como hemos visto ves el nivel en la parte izquierda y a la derecha ves los cuadritos con escudos que pueda tener puede tener uno puede no tener ninguno pero tengas que tirar esos modificadores puede tener un escudo y un modificador de los que te atacan entonces eso es necesario romperlo antes de empezar a tirar los resonadores ¿cómo se hace esto? pues en lugar de en el menú de ataque usar las bombas usamos los ultra ataques los ultra ataques son como bombas concentradas con mucha potencia en muy poco espacio la bomba normalmente cae y se expande en unos cuantos metros el ultra ataque se queda en el centro concentradísimo y como mucho se mueve 10-15 metros 20 ¿vale? ¿qué tienes que hacer para tirar la defensa? pues tienes que ir con tu flechita a mí en prime veréis que lo he hecho pero me cuesta un montón porque no veo muy bien me cuesta ubicarme porque me falla bastante pero bueno tienes que estar en el centro del portal el momento que te quedes en el centro del portal empiezas a soltar ultra strikes haciendo lo que te he dicho ataque seleccionas los ultra strikes dejas apretado y lo máximo cerrado a ti el circulito vas a ver que las bombas según el nivel el circulito va más rápido las bombas de nivel 1 cuando dejes apretado tendrás tiempo de ver el círculo cerrarse pero a super cámara lenta las de nivel 2 un poquito más rapidito las de 3 un pelín más a partir del 5 se empiezan a cerrar con una cadencia relativamente rápida y las del 6 todavía son controlables pero 7 y 8 que son el máximo nivel de bombas van bastante rápido tienes que coger la técnica para hacerlo bien bombas y ultra y ultra ataques los dos me cuesta decir ultra ataque porque realmente yo los he conocido como ultra strikes ya veréis que a veces tengo problemas con los nombres porque los he conocido en inglés y no los tradujeron en su momento bueno pues lo que tienes que hacer es atacar y en el momento que compruebes que desaparecen los modificadores del portal empiezas a hacer la técnica del principio vas a por las bombas y a tirar resonadores y eso es como se hace un ataque de ingres ahora viene la explicación de por qué os decía yo hace unos tutoriales por qué hay que deployar hay que colocar los resonadores lejos del centro del portal es tan sencillo como que veáis un ejemplo que os voy a poner aquí yo fui a hacer un ataque con un ultra ataque y quitarle los modificadores al portal y estaban los resonadores tan juntos que veréis que no sé si con un mismo bombazo cayó todo el portal entonces por qué hay que colocar los resonadores lejos porque el impacto de la bomba siempre tiene que estar lo más separado posible para proteger ese portal en caso de ataque vale habéis visto que es que ha caído en dos segundos cuando un buen portal bien montado si encima te lo están recargando cuesta de tirar a veces te dejas medio inventario porque hay gente que sabe poner los escudos los mejores bien puestos porque hace una defensa activa y porque sabe jugar y tiene experiencia en esto vale pues hasta aquí el tema de ataques creo que no no se me queda nada en el tintero al respecto si tenéis alguna duda siempre podéis dejar alguna preguntita que yo las voy respondiendo de vez en cuando a veces pues se me pasa alguna pero lo habitual es que en el momento que tengo libre y que me llega la notificación y que estoy libre para responderos yo respondo las preguntas ah y recuerda si no tienes ultra ataques para reventar los los modificadores también se consigue el efecto aunque mucho más tardío tirando bombas concentradas en el centro del portal hasta que caen cuesta mucho más pero al final caen y otra cosa que no te he dicho que mientras atacas tu energía disminuye porque el portal digamos que se defiende con una descarga eléctrica y te va quitando energía tienes que tener muy en cuenta que tienes que tener cubos para poder recargar tu energía los cubos en ingres prime los puedes hacer salir con la tecla más que hay en la parte superior izquierda o directamente en el menú de ataque además de las bombas tienes los cubos en la parte izquierda que cuando pinches sobre ellos también puedes utilizarlos vale que no se te olvide eso que es muy importante sin energía no puedes atacar y te toca recogerla y si te quedas sin cubos no puedes volver a atacar porque no tienes energía nos vemos en el próximo tutorial saludos mi nombre es Freibartolo hasta la próxima ingresoide ingresoide